gente cómo están buen día bienvenidos una vez más a mi canal cocina en cuarentena a partir de hoy vamos a intentar algo diferente con el canal vamos a evitar hacer la presentación de ingredientes ya que como siempre están en la casilla de descripción solamente hay que chequearlos ahí están las cantidades está explicado todo así que pasamos directamente a la preparación vamos a preparar el día de hoy un locro un locro de zapallo macre zapallo peruano así que arrancamos con una ollita una sartén perdón con aceite caliente y vamos a colocar nuestra cebolla vamos a darle unos dos minutitos que esto cambia de color y agregamos el ajo vamos a agregarle el ajo igual dos minutos adereza y continuamos una vez que ha aderezado nuestro 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 ajo y cebolla vamos a agregarle zapallo y vamos a agregarle nuestra pasta de ají amarillo vamos a llevar esto a que aderece bien con el ajo amarillo y una vez que todo haya aderezado bien bien vamos a agregar nuestra agua vamos a dejar que esto hierva si tenemos podemos utilizar agua una taza de agua o podemos utilizar caldo de pollo o cubitos si es que así lo desean en mi caso estoy utilizando agua porque no tengo no tengo caldo de pollo pero si lo tienen va a ser más que bienvenido y va a quedar muchísimo mejor así que nada vamos a tapar esto lo dejamos 10 minutos y regresamos en 10 minutos ojo respecto al zapallo puede ser zapallo puede ser loche puede ser calabaza puede ser el zapallo que ustedes tengan en su país en mi caso perú utilizamos este tipo de zapallo es el zapallo mac así que lo tapamos 10 minutos bien han pasado ya los primeros 10 minutos y ahora vamos a agregar nuestro choclo un detalle adicional pueden utilizar un choclo blanco graneado desgranado perdón y colocarlo directamente aquí en mi caso yo voy a utilizar choclito amarillo el choclo dulce el choclito tipo americano que ya viene sancochado entonces lo voy a agregar después vamos a agregar nuestra pimienta nuestro comino vamos a agregar camaroncitos chinos y unas dos o tres papitas amarillas cortadas y peladas estas papitas están crudas así que las vamos a agregar aquí vamos a mezclar todo y finalmente vamos a agregar un poco de guacatay en mi caso estoy utilizando guacatay seco pueden utilizar guacatay fresco una ramita de guacatay para esta parte y luego utilizan guacatay fresco picado en mi caso ya saben que yo conservo mis mis especias así porque me es mucho más sencillo y se me malogran casi ninguna así que ahora lo vamos a tapar 20 minutos que hierva bien toda esta esta infusión y regresamos bien han pasado ya nuestros 20 minutos y como pueden ver ya esto está espeso casi como una mazamorra recomendación hay que irlo moviendo de vez en cuando para que no se nos queme y hacerlo a un fuego bajo en este momento vamos a agregar un chorrito de leche vamos a tratar de deshacer lo que pueda faltar que se deshaga y finalmente vamos a agregar las habas los choclos que ya están zancochados tanto las habas como el choclo ya están precocidos y finalmente el quesito fresco es un queso fresco semi salado cuanto queso pues yo estoy utilizando más o menos 150 gramos pero en realidad con el queso no nos puede ir mal más que eso menos mientras más que eso creo yo que mejor para terminar vamos a probar cómo va de sal vamos a corregir sabor y eso sería todo en cuanto a nuestro locro de zapallo y opcional número 2 huevitos pueden utilizar huevitos de codorniz pueden utilizar huevos de gallina lo que deseen o pueden simplemente no ponerlo lo pongo porque tengo y porque me gusta pero la receta original no los lleva vamos a agregarle un punto más de guacatay y eso sería todo con nuestro locro espero les haya gustado esta receta recuerden que los ingredientes siempre están en la casilla de descripción los ingredientes y cantidades datos adicionales que se me hayan podido pasar van a estar ahí denle like al video suscríbanse si no lo están ya tenemos más de 60 recetas compártanlo déjenme sus comentarios si es que tienen alguna duda alguna sugerencia y si no nos vemos en un próximo video chau 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 chau